Con el mío que rica tu amor, sin luz ni luz, va a decir que no te es mi muero Fui feliz solo por ti, si me quieres no te ves te agarras Y este amor me da mi beso, y en mi mente mi beso Quédate, no te vayas a morir, tantas cosas se perderán Tocantos ustedes ahí, eh Juegos Quiero hacer algo por el negro ¿Alguien tiene un bus o algo para revolear? Quiero revolear a un negro El que no revolea algo no es del negro El amigo Fabre también, che Todos los negros revoleon A ver, dale La línea de campeón lleva la casa ¿No tienes alguna adentro? ¿Tiene agua adentro? ¿O espeso? Qué rico por el fondo Es un perfume, vete ¿Dónde se fue Martín, flaco? En un bordo En un bordo Y a este en un flaco Comento algo, algo, algo rapidito Te fueron a visitar Uno para entretener y el otro para joder ¿Cuál es el cuento lo dijo? Nada más A ver, dice Este está loco ¿Cómo es? ¡Es un mundo que es más! ¡Ré! ¡Es un mundo que es más! ¡Es un mundo que es más! ¡Arzante! ¡Es un mundo que es más! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Porque este 23 Este 23 ¡Rospe corazón! ¡Papá! ¡No te olvides! ¡Es un mundo que es más! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muchas gracias, señoras bendigas! ¡Migro Carrito! ¡Guate por mí! ¡Y lo parió! ¡Las palmas, 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 palmas! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Y el grito de los hinchas de Ribera! ¡Y los hinchas de Boca! ¡A la vuelta de San Martín de San Juan! ¡A la vuelta de San Juan! ¡A la vuelta de San Martín de San Juan! ¡A la vuelta de San Juan! ¡Y ahora sí, ahora sí! ¡Amigos bailarinos! ¡Amigos cuart... ...entrateros del país! ¡Aquí está! ¡Para que el show continúe! ¡Para que la noche tenga la calidez! ¡Tenga la pasión y el santimiento del cuarteto! ¡Que siga por todo el país! ¡Esta noche, primo! ¡A la vuelta de San Juan! ¡Esta noche va a convertir! ¡Esta noche, San Juan! ¡Esta noche, gobernador Caldicio! ¡Haciendo la vuelta para el 23! ¡Aquí están eh! ¡Aquí están eh! ¡Aquí están! ¡Estos son los músicos! ¡Que acompañan por todo el país! ¡A este sentimiento bandero! ¡A esta pasión del cuarteto! ¡Nos vemos en Río! ¡El grito de los hinchas de Río! ¡Los escucho! ¡Vamos! ¡Los hinchas de Río! ¡Ahhh! ¡La partena de San Juan, loco! ¡Bueno! 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 ¡Se viene! ¡¡Bueno! ¡Ven a Ríoja! ¡Para todo el país! ¡No os van a decir lo más caliente de Franco trouve! ¡Vamos! ¡Ven a la gente beardecita que vienen, gracias! ¡Amarito, a Mónica! ¡A la amiga Gualteche, a la amiga Joaquín que trabajó Para todos, a todos, a los chicos de la radio Que están nos viniendo en vivo Gracias a cada uno de ellos A los operadores, a todos los ejecutores A la gente de la radio que está enganchada Muchas gracias, eh A los chicos de uso, un abrazo enorme Las fotos que vieron ¿Dónde están las fotos que no se ven? Arriba, maestro Vamos A la gente de Rawson Que vino, loco, gracias, eh Todas las palmitas, vamos El que no se parve es un aburrido No hay del negro, se gane Que se cruce, que se cruce, que se cruce Vamos, vamos, vamos Arriba, vamos Un abrazo enorme, vieja Por esta noce bárbara que está peritando Los trece años de la pasión Los trece años De girar por el país Los trece años de tear Nuestra vida Trece años de ser parte de la tuya Y aquí estamos Frente a vos Frente a Valle Aparte En la goza del Nero Barrizo Todas las manos de las solteras Arriba, vean Toda la familia de Valle Aparte Ahora sí ¡Vámonos! Arriba, 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 arriba ¡Vámonos! Jesús es mío La mano de Valle La mano de Valle ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y juega en mi mente Sin descansar Frente a mis labios Y me hace vibrar ¡Arriba! ¡Vámonos! 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 Soy enamorado de Lleagrama Mami y mamá ¡Vámonos! 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 Buenas noches, estamos en Valle Partiz, estamos en San Juan, estamos en Sintiembre. Buenas noches, estamos en San Juan, estamos en San Juan, estamos en San Juan. Buenas noches, estamos en San Juan, estamos en San Juan, estamos en San Juan, estamos en San Juan. San Juan, estamos en San Juan, estamos en San Juan, estamos en San Juan. Si él no puede olvidar tu amor, siempre lo es Lo que más sabe, tu inseguridad no es poesía Y salta, 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 arriba, arriba, arriba Tu inseguridad, tu inseguridad, y ahora todos me dan ¡Colidia! ¡Colidia! ¡Arriba, arriba, 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 show, show, show! ¡Colidia! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de un padecer vamos a sentir ¿Para qué juzgar y prometer? No preguntes cosas que no sé ¡Que no sé! No sé dónde vamos a ver Si hoy a la vez nos lo dirá Que juzgar Es algo que no está más sin poder Yo no sé lo que hay de ver No, no me pidas algo que está aquí Yo no sé lo que hay de ver Y yo no sé lo que hay de ver Si retaremos juntos Si se acaba el mundo Y yo no sé Si soy para ti Y serás para mí Si lleguemos a amarnos Amarnos con el amor Yo no sé mañana, y yo no sé mañana, y es más que aquí Las palmas, 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 arriba, 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 arriba El café nos vamos a un sofá, de un botón a todo No sé más, nos pusimos reglas para el amor, aquí estamos solos, solos Y yo, todo lo que ves, es lo que soy, no me opinas más de lo que vos Yo no sé mañana, y yo no sé, si ya estaremos, si se acaba el mundo Yo no sé, si soy para ti, si será para mí Si seguemos a mano, a mano, poni a mano Yo no sé mañana, yo no sé, mañana, y es más que aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!